Muy buenas Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a uno de los noticiones del año. En este caso estamos en Gothic Remake. Gothic, chavales, el ABC de los videojuegos de rol RPGs de la antigua usanza, de los viejos tiempos, ¿no? Los que molaban. En este caso estamos en Gothic Remake a tope de Power, chavales, no me lo creo todavía. De hecho no me lo creí cuando me lo dijeron y no me lo creí a día de hoy, eso que lo he jugado. En fin, estamos ante Gothic Remake Teaser, ¿vale? Es una especie de demo dentro que cabe, que duró más de una hora y media por ahí. Y después de juegos como los propios Gothic, después de juegos como Arcania, Arcania Fall of the Setariff, Risen, juegos que se parecen mucho de Piranha Bytes porque perdió los derechos, bueno, hubo ahí una movida de la hostia. Juegos de este estilo, ¿vale? Los tenemos todos en mente, ¿no? Pues se viene, chavales, ¡se viene! Juegos de este estilo, ¿vale? Gothic Remake, aunque tampoco se vería de esa forma. Y de hecho, lo vas a comentar durante el vídeo. Estamos ante una notición de la hostia, ¿vale? Cuando me entré de esto, además fue gracias a un suscriptor, de aquí le digo que gracias porque ha sido una noticia de la hostia. Sí que es verdad que ha tardado un poco más de la cuenta en hacer el vídeo, de hecho una semana más, porque esto lo sacaron creo que el jueves pasado o el miércoles pasado. O sea, de esta semana o de la anterior, digamos, ¿no? Y es que van a hacer un remake del Gothic 1. Pero no va a ser solo un remake, porque sí que es verdad que el Gothic tenía ciertas mecánicas que a día de hoy se verían bastante anticuadas aún habiendo sido un remake como tal, ¿no? Entonces, como por ejemplo el sistema de combate o a la hora de moverse, era un poco ortopédico ya en la época. Y digamos que el equipo de THQ Nordic... THQ Nordic Barcelona, por cierto. Ahí está. Pues ha intentado hacer un remake de este juego, pero añadiendole nuevas mecánicas, ¿no? Y además el sistema de combate en este caso está muy, muy guapo. Y luego veréis por qué. En fin, comenzamos explicando de qué va el tema, ¿no? Estamos ante Gothic 1, tal cual la historia de la mítica colonia. Sabéis que así por encima estamos hablando de que un rey necesita minerales. Bueno, minerales mágicos más bien, o con propiedades mágicas para crear una serie de armas para luchar contra la invasión orca, ¿vale? Y digamos que existe una colonia de mineros, la cual está un poco siendo explotada dentro que cae por ese rey. Para que trabajen para él y le consigan la mayor cantidad de ese mineral posible, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esos reclusos, esos mercenarios, esos bandidos que estaban ahí como prisioneros, era más que una prisión convertida en mina, pues poco a poco se iban como escapando, por así decirlo, ¿no? Y digamos que el rey tuvo la gran idea de llamar a una especie de culto de magos, muy poderosos en teoría, ¿vale? Con la intención de crear una especie de burbuja alrededor de esa mina, con la intención principal de que no saliera nadie de ahí, ¿no? Pero como es de esperar, pues la cosa no salió como pensaba. Y digamos que se encerró no solo a la mina, sino también a él mismo, al rey, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues los mineros tomaron el control de la situación y digamos que a partir de ahora estamos en una especie de barrio demacrado que se ha revelado, digamos, contra su rey, ¿vale? Entonces ahora el rey está un poco cogido por los huevos y tiene que, pues, aplacar las necesidades de los mineros a voluntad, bueno, no a su voluntad, sino a la voluntad de ellos. Y bueno, pues hay tres bandos, hay tres colonias. Está la nueva, la de los que le gustan las setas, hay unos que le gustan las setas, son unos drogadictos de mierda. Y luego, pues, los bandidos y tal, que está un poco ahí, un poco repartido, ¿no? La nueva, digamos, es donde está, pues, la guardia y tal, del rey y tal, ¿no? Más o menos, por lo que recuerdo, más o menos va por ahí el tema, ¿no? Digamos que estamos ante un juego, es un remake como tal, pero como decíamos antes, va a ser un juego relativamente nuevo. Va a mantener la ambientación original, por así decirlo, ¿no? La historia, los personajes, la mayoría de ellos, más bien dicho. Pero al mismo tiempo va a tener nueva jugabilidad, nuevo sistema de combate, va a tener nuevos escenarios, por así decirlo también. Y, de hecho, yo jugué el día, la semana pasada, ¿vale? Yo jugué esta especie de, es como un teaser, ¿vale? Con la intención de ver si a la gente le interesaría que se hiciera un juego de este estilo, ¿no? Y, bueno, pues, en efecto, yo creo que sí que le interese a la gente, ¿no? Ya lo veréis, me lo diréis vosotros ahora en los comentarios y en los likes y tal. Y que compartáis el vídeo también para que la gente sepa de la noticia. Porque veo que poca gente, al menos en español, lo ha comentado. Y dentro que cae, pues, es eso, ¿no? O sea, es un remake nuevo, por así decirlo, con nuevas mecánicas. El sistema de combate recuerda, por ejemplo, a juegos como el de For Honor. Porque tiene una especie de cruz direccional. Son tres, una arriba, una a la derecha y otra a la izquierda. Y digamos que tenemos el sistema de parry, por así decirlo. No es un parry como el del For Honor y tal, sino que más bien una especie de contraataque, ¿no? Bloquear, lo típico, ¿no? A golpe fuerte, golpe rápido, golpe ligero, más bien dicho. Y tal. Luego, por lo que también llama la atención este juego es por el sistema de... Bueno, pues las misiones, el sistema de sandbox. Un poco también que tengas que decidir un poco a quién prestar más ayuda. A dónde ir. Pues ir básicamente a cualquiera de las tres colonias, por ejemplo. Y cada una tendrá una narrativa diferente. El juego es un RPG de la antigua usanza. O sea, tenemos una narrativa aquí de un nivel excepcional. Luego sí que es verdad que cuando juegas contra... Sí que es verdad que en cuanto al sistema de combate... Verdad que he vuelto a un momento a eso. Cuando luchabas contra más de un enemigo se te volvía un poco complicadito... Complicadío de cojones. Porque es como era... Como que le faltaba un airbord, ¿no? Se notaba que era una pre-alfa o algo así. Porque no es un juego finalizado al 100%. Ya digo que es un teaser de una hora y poco más. Más que era para que la gente se... Para que la gente vea el potencial, ¿no? De esta gente y lo que quieren hacer. Por lo que pude ver el rato que estuve jugando la semana pasada... Los escenarios son epiquísimos. O sea, mantienen también los personajes. A Diego. Diego creo que se llamaba, me parece. El guardia que nos encontramos nada más a empezar el juego. Bueno, la historia narra eso, ¿no? La historia de un personaje, de un héroe sin nombre. De hecho, se llama así, el héroe sin nombre. Que nos llaman Rookie, en este caso. Que Rookie es como novato, ¿no? En inglés. Y más que nada, pues, la historia... Bueno, de hecho, el juego empieza tal cual como en la original. En plan, explican esto de los orcos y tal. Y luego dice, hasta que llegó un héroe sin nombre. Que cambiaría por completo la historia, ¿no? Es que además dicen las mismas putas frases. Está súper épico, la verdad. Y bueno, pues, empiezas la historia. En el cual tú vas bajando en el ascensor, ¿no? Que va hacia la mina. Y ese ascensor tiene, por lo que sea, hay una especie de... Esto no es spoiler, ¿eh? Es el inicio del juego, ¿vale? Nada más que la habéis jugado ya, seguramente. Así que no os voy a spoilear una mierda. Peta lo que es el ascensor en el que va. Y digamos que a partir de ahí, pues, te abres camino, ¿no? Empiezas una aventura, por así decirlo. En la que, bueno, no empiezas con muy bien pie, la verdad. Pero, bueno, te ayudan y tal. Y bueno, vas aprendiendo el mundo y tal, ¿no? Luego, un detalle muy a tener en cuenta es que han hecho un poco de sandbox. Han metido un poco de sandbox porque hay muchas opciones que hacer, ¿no? Hay muchas cosas y en el orden que te salga de la polla, ¿no? Puedes decirlo. O sea, puedes hacer... Puedes esperar o hacer las misiones de la forma que deberían ser hechas. Quiero decir, no quiero spoilearos tampoco las misiones, pero imaginaos que un tío te dice... Hasta que yo no lo diga no puedes pasar por aquí. Vale, pues tú puedes hacer o eso, o hacer la misión que te ha pedido el primer hombre para que luego te abran las puertas. Y puedes ir a buscar otra colonia, por así decirlo. O puedes ir directamente al tío que guarda la puerta y convencerlo, intentar convencer, ayudándole a él, de que abra la puerta, ¿no? O sea, hay un poco de sandbox en el juego. Hay un poco de esa mecánica en la cual el jugador decide qué hacer en todo momento, por así decirlo. Si digo muchas veces por así decirlo es porque me atrabanco y me he quedado ahí pillado. En fin. Luego también, un detalle que me ha parecido muy glorioso, es que... Es un detalle de mierda, pero no sé, me ha parecido muy épico. Como una de las pequeñas cosas que habría que tener en cuenta es que el juego está muy mal optimizado, ¿vale? O sea, sigue siendo un teaser de una hora y media o por ahí. Pero realmente hay que tener mucho en cuenta que estaba bastante mal optimizado, ¿eh? Yo tengo, ya sabéis que tengo 2077, tal y cual, de cuarta generación. Claro, tampoco es la puta hostia, pero... Joder, cuidado, ¿vale? Y realmente había momentos que había alguna caída de FPS, es bastante importante. Pero... Es algo que se puede arreglar. Por eso tampoco lo comento un poco por encima, ¿no? Pero bueno, ahí es un, por cierto, un Real Engine 4, el motográfico. Y realmente se notaba que está el juego, bueno, limitado, ¿no? En este aspecto. Pero bueno, dentro que cabe, a ser un teaser, ¿vale? Pues se puede llegar a entender. Realmente, tienes la sensación en todo momento de que cada misión tiene muchísimas variables. O sea, cada misión que hagas tiene muchísimas variables. Hay una misión que haces nada más salir, que te encuentres a un tío. Y bueno, no os lo voy a explicar porque es un poco, ¿vale? Pero se nota que se han trabajado un poco en ese aspecto del juego, ¿no? Y sinceramente, pues se agradece un montón que una compañía haya traído de vuelta a una de las sagas más míticas de los RPGs de rol. Que ha existido hasta la fecha, sinceramente, ¿no? Así que nada, chicos. Espero que os haya molado. Ya me diréis en comentarios qué os ha parecido la noticia. A mí me flipó. En cuanto me lo dijeron, vamos, fui enseguida a Steam. De hecho, es una demo, puedes decirlo, un teaser que podéis jugar. O sea, es jugable. No sé si aún es jugable, por cierto, pero en teoría sí. Ah, bueno, es verdad. El tema del sistema, los diálogos no son como eran anteriormente, ¿no? Los han rejuvenecido, puedes decirlo, los diálogos. Me recuerdan mucho, por ejemplo, a los de Fallout 4, ¿no? Que tenías una especie de, bueno, tenías pocas opciones con palabras cortas, ¿no? Con frases muy cortas. Y más que nada, pues era como una especie de introducción a la gran frase que luego decía el personaje y tal, ¿no? El personaje habla, por así decirlo, o sea, tiene una personalidad propia, lo cual se agradece también. Y nos falta, pues eso, ver un poco más de lo que va el juego, que aunque ya lo habéis jugado, pues ya lo sabréis. Pero bueno, más que nada es eso, ¿no? Un remake, un nuevo comienzo y de una forma más épica, ya digo. No tendrá mucho que ver con el juego original quitando la historia. Obviamente la historia es igual, está intacta. Pero como digo, han intentado hacer un juego nuevo con tal de que la inmersión sea mayor dentro de lo que cabe, ¿no? Así que nada, chicos, así que sí. Creo que no me olvido de nada. Creo, diría yo. Así que nada, ya veréis qué os parece en los comentarios. Compartir, siempre ayuda un montón. Like también ayuda un montonazo. Y recordad que traéis un montón de links en la descripción de cualquier cosa. De Discord, del Twitter, de no sé qué. Y también Instant Gaming, si queréis comprar algo y queréis apoyar al canal, pues comprar desde ese link y a mí me llegará lo que sea, que no lo sé. Pero básicamente apoyáis un poco el canal, que no viene mal, ¿no? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y no os olvidéis suscribiros en el siguiente vídeo directo de lo que sea. Hasta el laguito de... Deu, deu, chavales. Gothic ha vuelto. Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.